Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinader dijo que la solución del sistema eléctrico ocurrirá en dos años a través del fin de los apagones y del cese del enorme déficit financiero que afecta a las finanzas públicas y que es provocado por los problemas del sector eléctrico. La solución general del sistema eléctrico y del sector la podemos pensar en uno o dos años. Cuando hablo de eso, hablo también del enorme déficit financiero que afecta a las finanzas públicas, repito, y repito, la mitad de la deuda del sector público no financiero proviene del déficit del sector eléctrico y eso es insostenible, dijo el primer mandatario nacional durante su visita a Diario Libre para participar en el diálogo libre, pero en mucho menos que dos años cree que se puede mejorar la situación. Los apagones en un mes pueden reducirse significativamente, aseguró. El problema de las últimas semanas es, según relató el presidente Abinader, que se planificaron los mantenimientos de varias plantas eléctricas para las mismas fechas y en el momento de mayor consumo. Es bueno señalar que nosotros encontramos un hecho muy extraño, es que planificaron el mantenimiento de las plantas en la misma fecha y en el mismo momento de mayor consumo. Queda en este momento. Eso es algo que fue por llamarlo de manera más elegante posible. Un desatino, señaló el presidente. La medida coincidió además con la avería de otras plantas y eso provocó que existan apagones por problemas de generación, explicó. Abinader aseguró que no se trata de un problema técnico ni financiero porque se le está pagando a las distribuidoras eléctricas lo que corresponde. Pienso que en un mes se va a estabilizar bastante. El sistema garantizó. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias, nos veremos en un próximo video.